Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo Que insistir y convertirse en una verdadera molestia No se pierde lo que no tuviste No se mantiene lo que no es tuyo Y no se puede aferrar lo que no se quiere quedar Y si eres valiente para decir adiós La vida te recompensará Dejamos las peleas, dejamos las peleas Dejamos las peleas y nos vamos Nos vamos a volver Chicos Vemos las peleas más Gracias Fabio, gracias por venir Gracias Es mejor Si, 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 vamos a llegar a Lima igual Vamos a llegar a Lima igual Vamos a llegar a Lima Vamos a llegar a Vamos a llegar a Lima igual Vamos a llegar a Lima igual